A comienzo de semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele expuso los mecanismos por medio de los cuales el partido opositor, frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ha venido recibiendo financiamientos provenientes directamente desde la Casa Blanca. Dicha situación revela el doble rasero de algunos individuos que siempre se manifestaron en contra del imperialismo y hoy comen y beben de él. Cabe destacar que Bukele ya ha dejado en manifiesto que tanto este partido como ARENA han estado involucrados tanto en actividades irregulares como pactos mutuos. ¿Acaso los ideales izquierdistas del frente han quedado sepultados en el pasado? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Domingo Santa Cruz Castro, miembro del Partido Comunista Salvadoreño, una de las cinco agrupaciones que formaron el Frente Farabundo Martí, reveló durante el día domingo el mecanismo a través del cual la potencia del norte financia a la oposición, dentro de ella un grupo reformista del Frente. En el video Santa Cruz realiza declaraciones delicadas. El material fue compartido por el presidente del Salvador, Nayib Bukele, vía Twitter, quien resaltó algunos detalles. Ex diplomático del Frente acepta que los reformistas en su partido reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, quien además está creando y financiando ONGs opositoras, indicó el mandatario. Bukele, además, señaló que las palabras de Santa Cruz ponían en evidencia los intentos de eliminar el gobierno elegido democráticamente en El Salvador. Cabe destacar que Santa Cruz perteneció al equipo diplomático del prófugo y expresidente nicaragüense de El Salvador, Mauricio Funes. El día anterior, a las declaraciones del ya mencionado ex diplomático, un miembro de la Comisión Política del Frente, Yazael Torres, también confirmó que dentro del partido existen sectores que han recibido dinero por parte de la Casa Blanca, específicamente con el objetivo de financiar marchas en contra de Nayib Bukele. Asimismo, Torres señaló que la injerencia de la potencia del norte en El Salvador no es algo nuevo en lo absoluto. Cabe destacar que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional convocó, a lo largo de la semana pasada, a sus asambleístas para celebrar su cuadragésima convención nacional. En este contexto, el partido pretende consolidarse. Sin embargo, la dirigencia efemelinista se ha venido tropezando con una piedra detrás de la otra. Sus cuatro diputados están divididos y sus líderes históricos quieren llevar el partido en direcciones diferentes. Después de que la cúpula se alineó con Arena para desestabilizar el trabajo del gobierno, el Frente perdió respaldo popular, pues quedó en evidencia que su lucha no era por el bienestar del pueblo, sino por mantener los privilegios ganados por medio de la política. Cabe destacar que Arena es el partido propiamente de derecha en El Salvador, conocido históricamente por velar por los intereses de Washington y, por lo tanto, fue la propuesta antagónica al Frente. Sin embargo, muchos representantes políticos aseguran que, a lo largo de las últimas tres décadas, ambos partidos han pactado en más de una ocasión. Este es el caso de Fidel Fuentes, exalcalde de San Marcos que pertenecía al Frente y que, en el año 2019, se desmarcó de este con el objetivo de unirse a la nueva democracia cristiana, partido que se encuentra alineado con la Yibukele. En aquel entonces, Fuentes argumentó que su renuncia al Frente se debía a que ya no llenaba sus expectativas, principios y valores, señalando de ese modo que el partido perdió el principio revolucionario. Asimismo, se refirió a la evidente división dentro de éste, haciendo énfasis en que su secretario general, Óscar Ortiz, se encuentra entre dos grupos que representan corrientes totalmente opuestas. En este sentido, el exalcalde se refirió por un lado a Ramiro Vázquez, empresario que ha sido sancionado por la Casa Blanca por tener supuestos vínculos empresariales con Bukele, Nicolás Maduro y la guerrilla colombiana. Cabe destacar que Vázquez figura en la lista Angel de Washington y es considerado como una piedra en el zapato para muchos en el frente. Por otro lado, la corriente del Frente opuesta a Vázquez, según Fidel Fuentes, es la representada por Medardo González, quien se opone abierta y rotundamente a Nayib Bukele, al punto de negar siquiera la posibilidad de que el partido hubiera sido financiado por la Casa Blanca en algún momento. En este sentido, nos referimos no solo a las declaraciones de Domingo Santa Cruz y Hazael Torres, sino además a los pronunciamientos de Jorge Shafik Handel. Shafik, quien figuró en el pasado como diputado para el Frente, advirtió que los financiamientos por parte de Washington iban no solo a la derecha, sino también para la supuesta izquierda. El exdiputado puso en manifiesto que el Frente se encontraba en una terrible situación económica, razón por la cual era imposible que todos los autobuses que acudían a las marchas fueran financiados con dinero del partido. Medardo González fue el primero en responder en Twitter, aseverando así que Shafik era un chiflado que no entendía cómo la gente, por sus esfuerzos y sacrificios, lucha con el aspirante a tirano, refiriéndose, en este sentido, a Nayib Bukele. Marcela Galeas, abogada penalista y activista en redes, también criticó a Shafik, haciendo énfasis en lo supuestamente absurdo que es defender a un gobierno que detuvo provisionalmente a su hermana, Erlinda Handel, a lo largo del mes de julio. Sin embargo, Handel, al igual que otros detenidos por la justicia salvadoreña, no figuran en la categoría de presos políticos, sino más bien en la de políticos presos, todo esto tomando en cuenta que a Handel se le acusa de haberse apropiado de 162.000 dólares que pertenecían al fondo público. La hermana de Shafik era funcionaria pública del ya mencionado expresidente Mauricio Funes, quien actualmente figura como prófugo de la justicia salvadoreña. Funes gobernó en El Salvador entre el año 2009 y 2014, representando al Frente. Asimismo, a lo largo de su mandato, lavó tres puntos, 5 millones de dólares en empresas fachada ubicadas tanto en el país centroamericano como en Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curaçao. Asimismo, el fiscal Raúl Melara señaló a lo largo del año pasado que el expresidente lideró un entramado criminal donde el gobierno pactó con la empresa constructora Astaldi, destacando en este sentido que el contrato se finalizó tras el pago de 108.5 millones de dólares. Sin embargo, 45,2 millones no fueron justificados. Por otro lado, el expresidente Funes se refirió recientemente a las ya aprobadas alianzas entre pandillas y arena, señalando en la G. Bukele de mentiroso por lanzar acusaciones hacia arena y al frente, colocando a ambos partidos en un mismo saco. El expresidente avala el dicho popular de que una mano limpia la otra. Actualmente, Funes se encuentra en Nicaragua, protegido políticamente por Daniel Ortega. ¿Sabrá el mandatario nigaragüense realmente a quién está defendiendo? En este sentido, debemos mencionar que otro expresidente para el Frente, Sánchez Serén, también se encuentra prófugo en Nicaragua. Serén es acusado de haber recibido 530 mil dólares mientras ejercía la vicepresidencia de Mauricio Funes. Según la Fiscalía, Serén también habría formado parte del ya mencionado entramado criminal junto con otros nueve funcionarios de Funes. El expresidente Salvador Sánchez Serén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre del 2020 y jamás regresó. Pero, estas han sido las declaraciones de Nayib Bukele al respecto. Arena y el Frente Farabundo Martí han hecho causa común contra el gobierno democrático del presidente Nayib Bukele, porque el actual mandatario se ha declarado enemigo rotundo de la corrupción. Es por esta razón que más del 90% de los votantes lo apoya. Por lo tanto, por más que Washington lo respalde económicamente, sus intentos por derrocar al mandatario seguirán siendo insuficientes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.